Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin calor ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote Ven, ven mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Esto canse a la razón Ven porque te necesito mi amor Ven, ven mi amor Mi vida cuando Son las noches imposibles soñándote Ven, ven mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven mi amor Ven, ven mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia a la razón Es porque te necesito mi amor 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 Ven alegrar mi vida Ven, ven mi amor Ven mi amor Ven mi amor Oh, oh, oh